Voy juntando besos en un santuario Que llevo conmigo pa' todos lados Tu sonrisa fresca de mermelada Endulza mis sueños de madrugada Voy perdiendo el tiempo, escuchando algo Recuerdos que hoy está vibrando Esa melodía que vos bailabas Se la cantó al viento por las mañanas Yo te esperaré, yo te esperaré Cuando sea la luna nueva te esperaré Yo te esperaré, yo te esperaré Cuando sea la luna nueva te esperaré Las palmas Para entrar en calor, vamos Me voy preparando un tequilo Dale, monó Para que el tiempo me sea tranquilo Si busco siempre cada mirada Tus ojitos verdes como esmeraldas Yo te esperaré, yo te esperaré Yo te esperaré, yo te esperaré Cuando sea la luna nueva te esperaré Y no hay nada más que yo pueda hacer Y no hay nada más que yo pueda hacer Para que las aguas vuelvan a crecer Yo te esperaré, yo te esperaré Yo te esperaré, yo te esperaré Cuando sea la luna nueva te esperaré Yo te esperaré, yo te esperaré Yo te esperaré, yo te esperaré Yo te esperaré, cuando sea la luna nueva ¿Qué pasará en la luna nueva, no? La espero a 20 años ¿Ah? Te esperaré